Bueno, pues a mí me ha tocado contarte cuáles son los mejores SUV de este Salón de Ginebra 2017. Y es que son unos vehículos tan versátiles que siguen estando muy de moda. En el número 5 tenemos el Nissan Qashqai, que se actualiza con una renovación exterior y con nuevos colores, como este Vivid Blue. En el interior tiene más equipamiento, mejores materiales y sobre todo en la versión Tecna Plus un equipamiento mucho más completo. ¿Esto para qué? Para que siga siendo todo un superventas. Vivid Blue Mitsubishi Eclipse Cross, un SUV que se sitúa medio camino entre el ASX y el Outlander, que llegarán más pequeño y más grande respectivamente para diferenciarse de este modelo. ¿De dónde viene el nombre? Eclipse, del modelo deportivo y Cross, de su capacidad todo camino. Lo peor del coche es que tendremos que esperar hasta el año que viene para tenerlo en España. En tercera posición tenemos el Range Rover Velazquez, que es el Range Rover Velazquez, que es el Range Rover Velazquez. Otro modelo que se sitúa entre dos de la misma marca, el Evoque y el Sport, y llega para competir con el Porsche Macan y con el BMW X6. Llega con un maletero de 700 litros, lo tendremos en julio en España desde un precio de 60.250 euros y con una gama de motores que va desde los 180 hasta los 380 caballos. Una auténtica pasada. En el segundo puesto tenemos el Alfa Romeo Stelvio, el primer SUV de la marca italiana. Con un nombre que procede del puerto de montaña más alto de Italia, juega en la liga de los Audi Q5 o Mercedes GLC. Ofrece dinamismo y deportividad a raudales. En Autovid ya lo hemos probado y nos ha gustado mucho, pero mucho. En el número uno de nuestro ranking, el Volvo XC60. Era una de las novedades más esperadas del salón porque su predecesor se convirtió en uno de los modelos SUV, compactos, premium, más vendidor de Europa. Ahora llega con 10 milímetros más entre ejes, lo que le proporciona mayor habitabilidad. Y un asistente de conducción semi-autónoma que funciona hasta los 130 kilómetros por hora. Llegará a España en julio con un precio que no llegará a los 40.000 euros. Bueno, pues hasta aquí el ranking de los cinco mejores SUV de este Salón de Ginebra 2017. Espero que lo hayas visto con atención porque quizá alguno de estos modelos aparezca en tu garaje y no en un futuro muy lejano. ¡Gracias!